Esta fue la vista del juicio oral al que concurrieron imputados por acciones violentas en las inmediaciones del Café Colón y en la esquina de Toyo el 11 de julio del 2021. Expertos y autoridades del sistema judicial coinciden en que los hechos ocurridos concretamente en Toyo fueron núcleos de graves disturbios ocurridos en la capital. Nos dejamos llevar y cometimos errores graves que hoy por hoy nos pesan y estoy, aclaro que estoy arrepentida por haber hecho lo que hice, no tenía por qué llegar a eso. El desorden público, peligrosidad y violencia empleadas caracterizaron las denominadas marchas pacíficas, acciones convocadas desde el exterior por enemigos de la revolución de conjunto con agentes internos reclutados. Todo en función de alterar la paz con el uso de una campaña comunicacional construida desde la mentira, el odio y la manipulación. Ya en mi momento de estar allí pasó alguien por el lado mío con un bastón y se lo quité la mano y le llegué al carro, una cosa que me ha odido mucho porque realmente yo reparo carro y también me siento apenado con las personas que me conocen y con los clientes. Se tiraron piedras, palos y con mucha agresividad, con mucha violencia. Ahí en ese lugar muchas personas recibieron golpes de la supuesta marcha pacífica, porque no le podemos decir que una marcha pacífica, hasta más tenemos un transporte nuestro que fue destruido. El tribunal encargado del proceso penal por los hechos de Toyo fue integrado por cinco jueces, un fiscal y su asistente a nombre de la Fiscalía General de la República, 20 abogados representaron a los acusados, testigos y víctimas de las acciones tuvieron acceso a la sala e igualmente declararon. Las sanciones solicitadas por la fiscalía están en correspondencia con la gravedad de los hechos, el nivel de participación y el daño causado a la sociedad. Veo que hay buena organización, que se te va dando un proceso legal, bastante legal. Puede participar un familiar a las vistas que se le hacen. A mi hijo se le ha tratado, se le ha tratado bien, se le ha respetado en todo momento, a la familia también, se le ha dado seguimiento, no se le ha hecho a un lado y hasta el momento en el juicio todo ha ido bien, correcto todo. Las pruebas aportadas por la fiscalía mostraron la participación específica de cada uno de los acusados. La visualización de estas secuencias de video se realizó tratando de establecer las características particulares que pueden tener cada uno de los sujetos involucrados en estos procesos. Estas características particulares posteriormente se comparan, se confrontan con las personas que fueron posteriormente ubicadas y se analiza el grado de coincidencia. Estos procesos de confrontación se realizan empleando técnicas y métodos comparativos de última generación. Según autoridades del Tribunal Provincial Popular de la Habana, en la sala de los delitos contra la seguridad del Estado, las violaciones más recurrentes en los hechos ocurridos en Toyo son, entre otras, sedición, atentado y desorden público. Ahora, a partir de la nueva ley de procesos penales que ha sido recientemente puesta en vigor en nuestro país, junto con todas las modificaciones procesales que se están realizando, la ley número 143, incluso el estatus del servicio de oficio, la defensa para los ciudadanos, mejora mucho más, porque ya tenemos la posibilidad de personarnos desde el mismo momento que la persona es instruida de cargo, que es detenida. Tuvimos un acceso a las actuaciones en la cual nos las estudiamos, elevamos nuestras conclusiones provisionales, nuestro criterio, teniendo en cuenta ese estudio que hacemos previo, y bueno, posteriormente nos reunimos con el representado y le explicamos la tesis de defensa a seguir y hacemos nuestro papel en el juicio. En estas vistas, y en cualquier otra realizada en el país, no fueron juzgados menores de 16 años de edad. La legislación penal cubana empieza a partir de los 16 años, es que usted tiene la edad penal para ser imputado por delitos que se tipifican en el Código Penal. Los muchachos de 16 en adelante, nuestra legislación penal prevé en el artículo 17 del Código Penal, así como el Tribunal Supremo Popular, a través de su instrucción 175, que los marcos sancionadores se pueden bajar, del marco sancionador del delito, se le puede reducir hasta un tercio de la sanción que prevé. Además, la posibilidad de poner penas no tan elevadas en el tiempo, que permitan su reinserción en la sociedad. Expertos que asistieron a la sala destacaron que todas las actuaciones sucedieron con absoluto respeto, en línea con los preceptos constitucionales y legales vigentes. A los abogados hemos podido presentar, es decir, preguntar y proponer las pruebas, los elementos de prueba, todos los argumentos en defensa de esa persona, en representación, que hemos querido. Y han sido valorados en derecho los que se han aceptado y los que no se han aceptado por parte del tribunal. Así ha pasado también con la fiscalía. Y hemos podido observar que los acusados también han declarado todo lo que han querido. Testigos, acusados y familiares comentaron en horarios de recesos criterios y valoraciones sobre el juicio, y también de causas externas que, según ellos, contribuyeron y hasta organizaron los desórdenes y el vandalismo público. Las redes sociales son culpables de estas personas que tienen poca mente, porque yo verifico de poca mente, y pusieron en peligro la vida de personas y dejándose guiar en la mente de ellos por otras personas que son ajenos en nuestro país. Que lo que tratan es de provocar el desorden, de querer hacer cosas. Hay estos momentos de planteamiento, los reunimos, damos una queja, sugerimos los problemas que hay. Pero esto fue vandalismo. Puedo hablar con mi abogado, incluso, pues nada, como soy de provincia, entonces no pude tener la facilidad aquí para contactar a un abogado, incluso recibí un abogado de oficio, y pues nada, el abogado me ha hecho muchas preguntas, me ha dicho que puedo hablar con él libremente, que puedo confiar en él, y pues nada, que él va a estar ahí conmigo apoyándome. Él está arrepentido, él, después que pasó lo que pasó, yo le expliqué las consecuencias que le podía haber traído, porque en su momento él no sabía ni por qué estaba ahí, ni lo que estaba haciendo. Para ellos eso fue una cosa sin consecuencias, yo le expliqué que eso podía traerle consecuencias serias, lo vivió. Participé y estoy demasiado arrepentido, estoy demasiado arrepentido, lo único que voy a hacer a todos los buenos para no seguir complicando la vida, para no hacer trabajo a las familias y a sus seres queridos. Me duele mucho porque, bueno, tengo un título, y aquí se lo debo para la revolución. Me han preguntado, yo he respondido, me han dado mi tiempo para yo hablar. En ningún momento teníamos que haber llegado a lo que llegamos. Eso espero que más nunca vuelva a pasar, y no le aconsejo a ninguno de los jóvenes que nos están viendo, que incurran en ese error que nosotros cometimos, que hoy por hoy nos pesa. Una vez concluidas las exposiciones, los imputados tuvieron nuevamente el derecho de hacer uso de la palabra. Concluidos esos momentos, el juicio quedó listo para que los jueces se pronuncien a través de la sentencia. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.